Para el PRI, la premisa en todo el país es la unidad, remarcó Ivonne Ortega Pacheco, quien es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. Dijo además que si se trabaja unidos, ganarán todo. De esta forma señaló que el tricolor avanza porque en su interior cada militante asume comprometidamente sus funciones. Ortega Pacheco dijo que en todas las latitudes de México, el revolucionario institucional trabajó con la fuerza de la unidad a favor de los mexicanos. Esto lo destacó luego de tomar protesta a Angélica Araujo Lara y a Gabriel Barragán Cázares como nuevos delegados del CEN en Puebla. La secretaria general del CEN del PRI convocó a la militancia priista de la entidad a amalgamar esfuerzos a fin de arraigar el compromiso con el revolucionario institucional. Al evento asistieron el dirigente estatal y el delegado regional Pablo Fernández del Campo y René Juárez Cisneros, respectivamente, así como los senadores y diputados federales y locales y líderes de los sectores afines del proyecto priista. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia. ¡Gracias!